Música Los senadores electos del Centro Democrático José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel opinaron en Bayudupar acerca del pronunciamiento de las FARC sobre que ningún proceso de paz en el mundo ha terminado con sus protagonistas presos en una cárcel Que eso es absolutamente falso Acá en Colombia y en otros países En Colombia los paramilitares que hicieron diálogos de paz con el gobierno del presidente Uribe Llegaron a parar a la cárcel quienes fueron responsables por delitos atroces, por crímenes de guerra, por delitos de lesa humanidad Con ellos se pactó un acuerdo de paz Para acordar las condiciones de su desmovilización Su reinserción y la entrega de armas Pero también para que se sometieran a la justicia aquellos que eran responsables de esos crímenes atroces Los que no lo fueron Que simplemente fueron responsables de haberse levantado en armas, de portar uniformes, etc. Están hoy en la calle, fueron indultados porque no cometieron crímenes atroces Así que faltan a la verdad histórica En otros procesos de paz a nivel internacional También ha habido casos en que los crímenes atroces no se han perdonado No han sido amnistiados, han continuado los procesos judiciales Por ejemplo, no más el IRA en Irlanda Han continuado sus procesos judiciales para esos responsables de crímenes atroces En España, hoy los de la ETA, los responsables de crímenes de sangre Están en la cárcel y no van a salir de la cárcel si se llega a firmar un acuerdo de paz con el Estado español Y es que no se acuerdan qué pasó con las AUC, dónde están Incluso en cárceles en donde están acompañados por comandantes de las FARC Como Simón Trinidad o como Sonia